chicos se vinieron los top 6 descuentazos en fifacoinsbuy.com hasta un 18% de descuento ya lo saben pongan su código GUSTYLE y vamonos si 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 que tal amigos bienvenidos a un nuevo video en el canal chicos final del mundial una final que bueno estuvo un poco accidentada entonces estuve investigando un poco sobre el handicap el momentum y van a ver lo que encontré porque bueno eran los primeros minutos de tirarle me metí ese gol asqueroso ahí con ese pase donde no me dan ni siquiera el target y bueno les quiero compartir unos archivos que encontré unos archivos que hablan de que existe el momentum lo que hace que todo el equipo se venga arriba y tu equipo esté completamente fatal y bueno un montonazo ahí de cosas que hablan sobre tipo a ver el momentum nunca nos lo presenta EA Sports nunca nos dice que eso existe ¿no? pero en esos documentos habla de que la química del equipo tiene que ver con el momentum que puede pasar al final habla también de que existe el jugador super soft el que meten en la banca que puede entrar y puede cambiar todo el partido hay una cosa que a mí me extraño mucho y es que mucha gente habla sobre la moral antes en el FIFA existía algo que se llamaba moral ¿verdad? era una estadística así como la química como la química de cada jugador en su posición y parece que eso sigue existiendo aquí es decir, si ustedes tienen la primera chance de gol la primera y ustedes fallan fallan el tiro o la, no sé la para el portero el portero de ese equipo se puede convertir en el bootland del año pasado que paraba absolutamente todo porque su moral se va completamente arriba y su jugador, el que falló está predispuesto a que las próximas oportunidades vaya a seguir fallando, fallando y fallando eso es algo que no nos habían dicho nunca vean ese gol asqueroso que me meten ahí entonces prácticamente o sea, ustedes no tienen que pegar al arco de 30 metros ni nada de eso porque eso va a afectar la moral de ese equipo al igual que también existe en los documentos también se puede ver que la moral de ese equipo se va completamente abajo si le meten gol bueno, lo normal lo normal en un partido de fútbol ¿no? pero no nos lo dicen en el FIFA tipo cuando todo el equipo rival si se está moviendo hacia adelante y el suyo se queda paralizado atrás pues bueno, eso no eso EA nunca nos lo cuenta pero sí está en los archivos también dice algo del prestigio ¿qué significa eso del prestigio? no sé pero me preocupa mucho me preocupa mucho del prestigio no sé si tiene que ver con los partidos consecutivos ganados que uno puede tener si es con la manera que uno juega si es que por tener más posición que el juego sabe quién es el que tiene mayor nivel de juego pero también hablan sobre el prestigio y eso también creo que es muy preocupante hay otra parte que también habla sobre el averaje del equipo el averaje lo que siempre dijimos y lo dice claramente dice Momentum ahí en el archivo ustedes ese archivo lo pueden buscar incluso en los documentos de historia del FIFA 17 imagínense esto ya tiene tiempo porque bueno si están en el 17 y nos los hemos estado culpando de hace tantos años quién sabe desde cuándo está ¿no? vale hay una parte que habla sobre el rating del equipo o sea cuando su equipo dice que es 89 y tal en la parte que especifica Momentum tal rating o sea también habla sobre eso lo que siempre hacíamos ¿no? que poníamos el banco de bronce para que no afectara tanto pues eso en realidad parece que sí funciona que el rating del equipo sea más bajo para que no afecte tanto bueno esto es una pasada que yo espero que EA pueda algún día quitar o al menos explicar ¿no? porque tipo si a mí me gusta disparar por disparar pues nada ya tengo la de perder porque el portero rival se va a lucir y mis jugadores van a estar con la moral en la mierda total ¿no? y bueno y si la moral va a existir si la moral va a existir por lo menos que lo pongan como estaba antes que existía la moral que existía lo de jugar en casa te daba ventaja y todo lo demás ¿no? así que bueno esto es lo que quería hablar un poquito sobre sobre el Momentum que por lo que parece existe obviamente existe y ojalá que lo puedan quitar algún día chicos espero que dejen su like su comentario y se preparen que se viene el FIFA 19 o por lo menos tiene noticias del FIFA 19 en los próximos días ¡FUERA! 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 ¡FUERA!